Y vamos a continuar, y vamos a continuar amigos, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar hoy. Dice la siguiente noticia, no aplicar la amnistía de Sánchez a Pusdemont, una opción real para el Tribunal Supremo. Dice, fuentes consultadas por Libertad Digital afirman que la tramitación de la ley de amnistía ha abierto grietas jurídicas que evitarán su aplicación. No aplicar la ley de amnistía elaborada por el gobierno de Pedro Sánchez para el expresidente catalán, fugado Carlos Pusdemont, se ha convertido en una opción real para el Tribunal Supremo. El pasado jueves los fiscales del 1 de octubre, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno comunicaron verbalmente y por escrito al fiscal general del Estado, Álvaro García Zortiz, que la ley de amnistía no se puede aplicar al delito de malversación que cometió Pusdemont durante el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017. Fuentes jurídicas consultadas afirman que los fiscales del 1 de octubre han abierto una vía jurídica que podría materializar ahora el Tribunal Supremo. En los últimos meses se daba por hecho que el alto tribunal plantearía inmediatamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto la ley se publicara en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, la evolución de la ley de amnistía durante su tramitación en el Congreso de los Diputados en la que se han aceptado diversas enmiendas de Junts y Esquerra al texto inicial ha abierto una serie de grietas jurídicas que podrían evitar la aplicación directa de la amnistía por parte del alto tribunal sin necesidad incluso de recurrir de inicio a la justicia europea. Es decir, directamente no aplicar la ley. Pues hombre, la verdad que buena noticia. Y sobre todo que los fiscales del Supremo pues le hayan dicho al albarito este que no le van a hacer caso, que ya está bien de manipular la fiscalía al servicio del mal. Pero que haya grietas, por querer llevar la amnistía tan lejos, tan lejos, tan lejos, se han abierto grietas jurídicas que no haría falta ni recurrir a Europa para que el Tribunal Supremo no aplicara esta ley, pues es una buena noticia. Con nosotros está el señor David Gómez. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, muy bien, muy bien. Aquí escuchándolo atentamente. Don David, estamos hablando de que, lógicamente, han querido llevar la amnistía. La han querido retorcer hasta tal punto que al final va a ser una ley que es contraproducente contra los mismos que la han propuesto. Bueno, esto ya ocurrió, ya empezó a ocurrir en algún momento determinado con otras leyes. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, cuando uno quiere hacer un traje a medida en el ámbito legislativo, pues siempre es muy complicado porque las aristas no todas están en su línea. ¿Qué ocurre? Que, claro, los jueces tienen que aplicar esa ley, obviamente. Entonces, son precisamente los que saben de aplicación de leyes. ¿Qué estamos viendo en los últimos días? Pues que, muy probablemente, no solo los partidos políticos, sino las comunidades autónomas, algunas de ellas, van a recurrir este asunto al constitucional. Pero, más allá de todo esto, los propios jueces ya se vienen haciendo, bueno, nos venimos haciendo hoy con estas últimas semanas, de que es muy probable que recurran a Europa para ver que les cuente de qué va esta historia. Pero sí que es verdad que, oiga, usted puede quitar los delitos que usted quiera y hacerlo a medida porque usted necesita los votos para gobernar y entonces hace usted un traje a medida a los independentistas para que le subiten el gobierno, que básicamente eso es la ley de amnistía. Pero está claro que el delito de malversación, que ya rebajaron, ojo, que ya rebajaron, lógicamente no cabe en esta ley. ¿Por qué no cabe? Pues no cabe porque el delito sigue estando en el Código Penal. Está rebajado, pero está en el Código Penal. Es decir, ya hubiera sido la pera limonera que hubieran quitado el delito de malversación. Eso hubiera sido, vamos, el colmo. Pero como no pueden quitar el delito porque es un delito que existe en el conjunto de la Unión Europea, lo hemos hablado en esta casa muchas veces, es decir, en el resto de países de la Unión Europea el delito de malversación ha ido aumentando de pena y aquí es una pena de delito, básicamente. Entonces, claro, cuando la gente dice, no, lo suyo es que es endurecer las penas. Endurecer las penas del robo, de malversación, de violación, de endurecer las penas, que es realmente para lo que sirve la ley. Bueno, pues no, aquí no. Aquí hemos rebajado penas a violadores, que aquello salió, pues eso, ya lo hemos visto, ha salido fatal y encima sacan pecho de que ha salido fatal y nos quieren vender la burra de que ha salido fenomenal. El otro día escuchaba a la que montó este lío, a la Montero, en un debate, sacando encima pecho y era para decirle a mí, vaya a usted a casa, vaya a usted a casa y déjenos en paz, que lo ha hecho usted francamente mal. Y ahora sacan pecho de la ley de amnistía. No hemos visto el último capítulo de esto, don Jesús Ángel. Está por ver el último. ¿Y cuál sería el último capítulo? Desde mi punto de vista es que cuando esto se judicialice, ahí van a empezar los problemas. Es decir, ¿por qué? Pues porque va a haber jueces que tienen que aplicar la ley. Ya hemos escuchado voces de fiscales que dicen que no están conformes ni de acuerdo con el planteamiento que se hace de esta ley. Pero no es una opinión personal de los fiscales, ni es una opinión personal de los jueces. Entonces, es una cuestión jurídica, técnica, técnica que no tiene este gobierno. Entonces, este gobierno lo único que ha querido es decir, ¿cómo mantengo al señor Sánchez de la Moncloa? Tengo que sacar a estos tíos de la cárcel, ya lo hicieron, los voy a indultar y ahora los que me quedan por ahí los bendigo con una ley de amnistía y los traigo para acá como si aquí hubiéramos tenido una guerra civil contra estos señores. Es decir, lo que han hecho ha sido trincar dinero para montar su propio chiringuito, que es lo que es la independencia, en definitiva. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que hay fiscales que de forma técnica y jueces que de forma técnica plantearán asuntos técnicos muy profundos. Con el debido respeto a los señores del legislativo. Es decir, hay un día que hay diputados muy buenos en el Congreso de los Diputados, pero con el debido respeto a un diputado que es maestro en el Congreso de los Diputados no es jurista. Un diputado que es licenciado en Derecho, que no ha ejercido en su vida, no es jurista. Entonces, cuando llega a los juristas de verdad, que son los jueces, los fiscales y aquellos profesionales que tienen un bagaje jurídico espectacular, con publicaciones, con estudios, con millones de análisis, claro, la cosa cambia. Es decir, cuando un juez motiva una sentencia, la motiva con mucho fundamento y desde el punto de vista de su propia profesión, que es para lo que aprobó la oposición y para lo que llevan años ejerciendo. Y más los del Supremo, mucho más. Entonces, bueno, creo que el último capítulo no lo hemos visto, que tendremos sorpresas muy probablemente judicialmente hablando y lo que el Legislativo no ha podido hacer. Porque, oiga, acuérdese del tema de Irene Montero. Nadie en el Congreso de los Diputados se dio cuenta que esto iba a rebajar las penas. Por el amor de Dios, hubiera bastado una llamada de teléfono a un juez y haberle dicho, oiga, esto que estamos planteando, ¿cómo lo ve usted? Claro, pues viendo ese paño, aquí han querido aquilatarlo tanto. Es decir, ha habido una cosa muy curiosa, que en los medios de comunicación y en otros ámbitos se han ido diciendo cosas de la ley de amnistía. Entonces yo creo que alguien, con una especie de sonotone, ha estado poniéndole la oreja diciendo, a ver qué cuentan por aquí, a ver qué cuentan por allá. Y con eso han ido parcheando todo lo que han ido podiendo la propia ley, ¿no? Es decir, a mayores de los informes que hayan pedido 200.000. Pero creo que una ley hecha a medida, una ley con estas mimbres, don Jesús Ángel, seguramente tiene lagunas y muy probablemente se hayan escapado flecos. Con lo cual, la siguiente batalla la darán los tribunales, estoy seguro.